Música 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 Estoy enojando Juan Acepto la party Manchotumare Oye Mamá gallo No me hay que invitar ni al moreno ni al pipe Pensé que iba a decir Iba a invitar a hueones Música Música La que no tenis que bailar con un bea Nalte intenté bailar la huea No está ahí A ver no nos bailan de esta huea No viene el nombre chistoso Ah verdad que ayer flamieron Más que la treta Jajaja El nuño es reculeado En serio no se como no los valieron Uy Empecé con lag Ay lag Ay lag Música 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 si ya arnaldo te matoplas para reír en un rato el calle el calle el calle el suelto es posible ya no me hace ni uno ahora que era golazo cambio el palo la saco la saco la saco la saco ni me la puse me la saco no no defiende me la levanta te voy a descreditar el JT la saco la saco la saco la saco no 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 yo hubiera pasado cagando cualquiera había rebotado de pana mira mira rebote y iba saliendo a taparla hola hola dos juguetes que chinchas la saco la saco la saco la saco no no si eres a la larga ¿esро dentro de la cabeza a pollo? muy fuerte Me chocó el Julio No cabeceos a Juan Malayer Oye, ¿quién me chocó? Este de la chucha barriga Hola Hola Me da risa ese no No, no, no No Hay que igual pin del otro hueón En Bola están en el server de nosotros No, no es un europeo No, no es un gringo DenitroTartle, this is my altrunk turn Si, tiene el nombre Wiko Corum, vas a entrada Oh, la saco Que pendejo Tengo que jugar sin mover Tengo que jugar sin mover Nada a las manos Si no se me desconecta el cable Tengo que jugar sin mover 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 Nooooo Vamos a la altura Franco No puedo bajaaaar Bajo con estilo No se me conecta el Yeti No se me conecta el Yeti Que m*****o Ah, Bill coge el Yeti Debargo a buscar el otro cargador Oh, la wea abuela Alguien romero Bajo los tíos con teclados Nooooo Ah, con este se salta perfecto No me acuerdo como se paga con el teclado Toma Uuuu Uuuu No ha caido, weón Oh, weón que no toca nunca Jajaja Quere que me baneen de este juego No banean, weón ¿Quién rima? Por favor Chupame 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 espolas Jajaja Get your internet fixed Idiot I don't speak, bro Jajaja I don't speak Tirito de escolar Jajaja Nando, faltai bon, weón Fairey cara, exigente Siiii, exigente de auto, weón Jajaja Laaaaaa Hele de estupe Le Se lečeo Haga Quere que me vola Hele No Ha 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 Vamos, vamos, vamos. Ah, salta la mierda. No, me la saco. No tengo tur... Oh, colas! Puta, que son buenos los buenos del solar. 冷o... luka... ¿Ah, timidorm, ¿qué chuga? ¿Malipid? No... Oh... Este co-chino es que la jugué todos los días Ohhhh, me han tirado los hacks Mira, Power Qué joder, esos water que wea Los problemes, los problemes Buen pendejo Empujame a mi f*** Noooo, hijo No, a ver, ya empezaron. No, pero la llevan todo para centrarla al culeo. Qué chucha, estas buenas van hasta los días. Qué paja. Vamos. What? Qué pasó? Me estoy hueando, pin de mierda. Me la sacaron. Ya, pues. Ya, vamos, no pensarlo en todo el resto por techo. Esto está así todo el día, pues, wey. Sí. Centro al lado. Eh, todo al otro lado, weyón. Oh. ¡Sele fresco! ¡Sele fresco! ¡No, no, no! Hola, que hueón. Oh, la que huele, este. Ok. Y esta otra. Uh, yo no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ah, pues, vaya a volar el culeo. ¡Vola! Hola, so, capán. ¡No! ¡Está tirado! ¡No conchito! Era igual el de la buchero. ¿Qué me chocó la concha de comadre? Es que un Julio me está puro chocando. No. No me pude a jugar a esta bola. ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué me chocó la concha de comadre? Dale, bucho de un Julio. Me vino un pie adelante, comadre. Buena. No tan buena. Uh, sí. No. No tengo turbo, guan. No, pero quiero ahí. No. Buena, Luzca. Concha de comadre. ¡Aaah! No, pero guan, ese guan me espera que bajara por dentro. Uh, qué pelotudo. Sale la concha de tu madre morena. Un... Hola. 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 Hola, soy yo. Sí. Oh. Agasa. Maricón, culiao, guan. Me están chocando entre dos. Entre el arco, guan. No puedo ir, guan. No. ¡Oh! 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 Junto cambié la cámara, culián, guan. Estaba mirando mi... Mi baín, culián. ¡Ay, yo que lo había salvado, guan! ¡Ay, Dios! Estaba matado. ¡Ah! Sí. ¡Oh! Ya, le pegan por las paredes, tocó en el punta. Y el pan poli haces... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Luego, voy a trading el circuito, salió el arco. La maratón, estuvo atrás. ¡Ah! ¡Oh! No había salido el arco esa... ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh! Estaba en el aire guen no debía salir... ¡Cuánto talento para llegar al arco, guan! No, 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 no... ¡Pero por qué! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le vas cansato para igual a lo! ¡Ya! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Maricones, polio! ¡Ah! No Ah, qué paja, weón Morieron, no, un momento Ah, con el toro se va a morir Uy, va a la cosa, weón Acá, hasta a Petez Tira el logo No, no lo llegué Oh Buena, bueno Oh, otro, 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 otro No, le quedo derecho Chito madre Me está fumando huevo Ahí, 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 ahí Me la tiraste Por el lado huevo Tengo la cinta No, no No, no No, no Tenía nada Quiero ver No, no Por el lado No ¡Nooo! ¡Bueno, bueno! ¡Va de nuevo, va de nuevo! ¡Ohhh! ¡Hijo de puta! Bueno, vamos a pelear, güey. ¿Por qué salió así? ¡Ohhh! ¡Buena, cabrón! ¡Cora! ¡Ahora! ¡Ahora, bueno! ¡Hola, eso! ¡Sí! ¡Vengo, cancha, tomate! ¡Uhhh! ¡El primer equipo que mandamos a contar de la universidad! ¡Hermano, tres minutos! ¡Deberta en buen! ¡Minutos! ¡Oh, qué rico! ¡No! ¡Ok, boomer! ¡El voto! ¡Hace fuera! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No!